¿Qué he hecho? Es la expresión común de un hombre o de una persona arrepentida de su pecado. Una vez que comete el error, la falta, el desvarío, el desacierto, vuelve en sí diciendo ¿Qué he hecho? Y esta es valorada como una expresión de arrepentimiento delante de Dios. En el libro de Jeremías 8, en el verso 6 dice, escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de sus mal caminos, diciendo ¿Qué he hecho? Dios espera de ti, Dios espera de mí un ¿Qué he hecho? Eso significa reflexionar, eso significa arrepentirse, eso significa volver en sí como el hijo pródigo.